Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, yo soy Patricia Rosas Godoy, ella es Mari Carmen Cerveli Navarro y este es el podcast de Asuntos de Mujeres. Bueno, vamos a hablar de citas, de parejas, de amigos, de búsqueda del amor, del match, de la química con la otra persona. Un tema que en lo particular me encanta porque aunque no estoy metida en aplicaciones para encontrar pareja, hemos publicado muchísimos artículos en Asuntos de Mujeres sobre este tema y es fascinante lo que está pasando ahora, lo que está sucediendo ahora en las relaciones de parejas, en los romances actuales. Y tenemos unas invitadas súper especiales, ¿verdad Pat? Súper, súper especiales. La primera, nuestra especialista del día. Ella es Sandra Ferrer, de Programa Mía. Nos viene a hablar como psicóloga de todo esto que nos pasa por la cabeza cuando nos exponemos a apps de citas o de ligue. Y luego dos colaboradoras, dos amigas de la casa, Gaba Agudo y Juliana Yapolite, que nos van a contar, bueno, sus experiencias en todo esto. Y a ver qué sale, vamos a ver qué sale de toda esta conversación. Bienvenidas a Asuntos de Mujeres. Latimos juntas. Imperfectas. Valientes. Hermanas. El presente es femenino. Igualdad, libertad, sororidad. Nada nos detiene. Soy como soy. Asuntos de Mujeres, el podcast. Este podcast es presentado por Tribu Mujeres con Visión. Más de 30 emprendedoras exponiendo sus diseños, creaciones, productos y servicios en un solo lugar. Apoya el diseño colombiano y ve a Tribu Mujeres con Visión. Ahora en el Centro Comercial El Tesoro en Medellín. Bueno, más felices imposibles de tener a Sandra con nosotras porque, Sandra, para mí, mujeres, es como la luz al final del túnel. Sandra es la que nos va a iluminar. Y a ver si entendemos esto de las apps de ligues y de citas y de Tinder que están a la orden del día. Sandra, bienvenidas a Asuntos de Mujeres. Muchas gracias. Encantadísima de estar aquí. Sandra, la primera pregunta. ¿Cuál crees tú que es el éxito, a qué se debe este boom y este éxito de las redes sociales que se mantienen el tiempo? Porque ya tienen unos añitos. ¿Te refieres a Tinder? Tinder, Bumble, Mythic. Todo tipo de apps para ligar. Pues la verdad que yo creo que como cada vez estamos más aislados y más con la época en la que estamos, esto se va a cuatriplicar por lo menos. Y además, sí que es verdad que creo, esto es una opinión que yo tengo y es que como ya sabemos que tenemos este tipo de apps, la sensación que yo he tenido, incluso antes de la pandemia, es que la interacción entre personas es como que nos volvemos un poquito más vagos. Si alguien nos presenta y así, sí, pero parece ser como que aquella capacidad que yo veía años atrás de interactuar con personas que estuvieron fuera de tu círculo, parece que está costando más. Creo incluso que nos estamos un poco apoyando en este tipo de apps porque seguramente nos es más fácil o incluso no tenemos que enfrentarnos a esa sensación de decir, ostras, no sé si acercarme o no acercarme, y esto también es más fácil para todos algunas veces. ¿Qué te cuentan tus pacientes y qué ves por ahí de las cosas que más le preocupan o le inquietan o encuentran en Tinder, por ejemplo, y en estas aplicaciones? Lo que más, más, más es que recibimos mensajes a diario, es con el tema del ghosting, de personas que parece ser que han mostrado mucho interés, que han conectado, incluso que se han visto, han quedado, ha pasado algo entre esas personas y de repente pues sin saber nada y sin aparentemente nada lógico, pues una de esas personas desaparecen, ¿no? Entonces, esto es lo que genera más, 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 más malestar. Y son mensajes diarios además, ¿eh? ¿Tú crees, tú crees, Sandra, que alguien se puede volver adicto a las apps de cita? Te diría que sí, porque mira, al principio cuando tú estás en una app, la sensación que tienes es, bueno, voy a ver que me encuentro por aquí, voy a ver si sale bien, voy a ver si encuentro el amor o me encuentro pasar el rato, pero muchas veces también hay un doble uso, ¿no? Y es para matar el aburrimiento, aquí están un poco las otras vías, las otras funcionalidades, para matar ese aburrimiento, sobre todo también para tener esas conversaciones que a lo mejor, oye, como no tengo nada que hacer, pues voy a ver que se puede por aquí. Luego hay muchas personas que lo utilizan también, estoy diciendo como malos usos, ¿no? Para llenar un ego, ¿no? De decir, ostras, necesito pues sentir que estoy en el mercado, sentir que soy especial, sentir que me siento deseada, ¿no? Lo que sea. Incluso muchas veces también me han hablado, y esto también lo he vivido yo en propia persona, de establecer mucha conversación con alguien y que esa persona no dé el paso de qué edad y que se proponga, pero que no llegue el día, ¿no? Ahí es cuando te das cuenta de que se está utilizando de una manera un poquito perversa. Y luego, por otro lado, por desgracia, se utiliza muchas veces con este fin de, bueno, oye, mira, voy a distraerme, ya que tengo el dolor de una historia anterior frustrada, voy a ver qué se puede por aquí, voy a ver si entra otra persona, pues que me pueda interesar, y a partir de ahí, yo sanar lo anterior. Entonces, luego te encuentras con que no te acuerdas del anterior, pero tienes una herida sobre otra, sobre otra, y ahí es donde está el verdadero problema, ¿no? Porque acabas sintiéndote muy, muy, muy resentida. Y además, corroborando tu lastimosa teoría sobre lo que son esas apps. Así es. Sandra, yo me acuerdo que hace tiempo, hace mucho tiempo, yo decía, cuando quiero una relación seria, no hay nadie, nadie. Y cuando estoy en plan como de divertirme, que no quiero nada, quiero cosas casuales, vienen todos a quererse casar conmigo, ¿no? Pasa lo mismo en Tinder, o sea, yo creo que se le ven a uno las ganas de lo que sea que tenga en ese momento, ¿o no? ¿Con qué expectativa va uno a ir? Esto que cuentas pasa muchísimo. Es como si de repente la vida te pusiera adelante tu mayor miedo, ¿no? Y curiosamente, por ejemplo, cuando tú estás desesperada y con la teoría de no hay ningún hombre que quiera compromiso, todos van a lo que van, es que solamente se sienten atraídos por un cuerpo, cuando tú te sientes un cuerpo, cuando tú te sientes como algo temporal, cuando tú te sientes como algo, como un juguete para esas personas, obviamente lo que vas a traer es esa persona que encaje con tu teoría, ¿no? Al final buscamos como una pareja que complemente con lo que sentimos que somos o con lo que sentimos que atraemos, ¿no? Y también es verdad que a la persona que quiere una relación estable, que quiere una relación estable, que quiere una relación estable, que yo me quiero comprometer, también es verdad que muchas veces detrás de esto se esconde como cierta ansiedad, cierta prisa, ¿no? De hecho, antes de ayer o ayer, porque en mis stories de Instagram, pues este tema, ¿no? Decía, explicaba la historia, ¿no? Pues de un chico y de una chica que se encuentran por Tinder, ¿no? Hacen match, entonces el chico le escribe a la chica y le dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé qué, no sé cuántos, y la chica pues está liada con otras cosas y no le contesta, y el chico le dice, hola, exclamaciones, ¿no? Y la chica piensa, uff, qué ansiedad, ¿no? No me gusta, ¿no? Porque la chica, imagínate, pues, prototipo de chica, pues, que está un poquito trabajadita, que está un poquito sana, que puede ver cómo está el otro, y eso le genera rechazo. Seguramente esta chica dirá, este perfil no me interesa porque está depositando en mí una expectativa, una exigencia que yo ahora mismo sin conocerlo no estoy dispuesta, ¿no? Y seguramente, pues, lo va a eliminar. Lo que se va a contar ese hombre es, ¿lo ves? Como no hay nadie que valga la pena, ¿no? Entonces, esto ocurre mucho, que tú, depende de la energía que lleves, el otro te huele. Lo que nos contamos es, no, 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 te lo prometo que de verdad no se me nota, ¿no? Nos contamos a veces esto, ¿no? De, yo lo sufro en silencio, de verdad, pero al final tú cuando te pones delante de alguien, incluso en una conversación online, dejas entrever, ¿no? Pues, esa ansiedad, esas ganas, esa desesperación, esos miedos, esos bloqueos, o esa necesidad de irte corriendo cuando te quieres comprometer, ¿no? Y la vida te planta adelante lo opuesto. Mira, como nosotros queremos escuchar aquí testimonios, hemos invitado a dos colaboradoras de la casa, Gaba Agudo y Juliana Diapoliti, que nos van a contar sus experiencias en estas apps, pero además vamos a darles unas recomendaciones, no de nosotras, que somos unas simples mortales. Montaña Vázquez, que pasó por aquí y nos contó cuál cree ella que es el error más común en estas apps de ligue y, mejor aún, cómo solucionarlas. Vamos a escucharlo. Asuntos de mujeres, el podcast. Hola, pues yo creo que hay tres errores fundamentales. El primero es no tener claro el objetivo que queremos. El segundo es tener una descripción y un perfil pobre y aburrido. Y el tercero es que no dominamos el arte del chateo. Esas son las tres soluciones. Tres, para el primero, es fundamental tener un objetivo, pero ya no solamente a la hora de ligar, por supuesto que sí, a la hora de vivir. O sea, en la vida en general hay que tener objetivos. Si no tenemos objetivos, no sabemos qué somos, no sabemos quiénes somos, ni tampoco sabemos qué queremos. Por lo tanto, no podemos pretender que esa otra persona que estamos buscando sepa quiénes somos si nosotros no lo sabemos primero. Con lo cual, no sabemos esto, así que lo que pasa es que no sabemos a quién dirigirnos. Y si no sabes a quién dirigirte, mal vas. Tienes que plantearte, controlar eso, saber qué quieres y en una app saber si quieres una relación estable, saber si quieres una relación fugaz, solo sexual, lo que sea. Pero hay que definir el objetivo lo primero. Para el segundo, para solventar las descripciones pobres y aburridas, es fundamental pensar que estamos en un catálogo. Estamos en un catálogo de personas, nosotros somos producto y somos al mismo tiempo cliente. Pero como producto, evidentemente, tenemos que destacar del resto de los demás productos, que son también competidores nuestros. Con lo cual, tenemos que forzarnos en hacer una descripción de nosotros mismos, que no sea aburrida, que sea original, pero sin caer en algo impostado, en algo que no sea como somos nosotros, o sea, que no sea natural. Entonces, por ejemplo, decir soy un tipo normal, pues es lo peor, porque es como decir nada. Eso no atrae para nada a nadie. Entonces, no, no caigamos en eso. Y, por ejemplo, también me parece importante no decir continuamente, no describirnos lo que estamos buscando continuamente con frases negativas. Por ejemplo, no busco personas inmaduras. Pues sustituye eso por una frase afirmativa. Por ejemplo, soy un ser humano feliz y libre y estoy completamente convencido de que ahí fuera hay alguien libre y también feliz para mí. Eso sería perfecto. Bueno, ya por último, el arte de chatear. ¿Cómo podemos potenciar el arte de chatear? Que es importantísimo, ¿no? Pues nada, pensar que chatear es, en el fondo, como hablar. Es interactuar con la otra persona, ¿no? Con la otra persona que tenemos al otro lado de ese hilo de conversación que estamos generando, ¿no? Entonces, mostrar interés, fenomenal. Porque mostrar interés genera interés en la otra persona. Pero tampoco nos pasemos. O sea, no vayamos inmediatamente a responder en cero coma su mensaje, dando a entender que no tenemos otra cosa mejor que hacer que eso, ¿no? Vamos a ir con calma, vamos a disfrutar del proceso y vamos a pensar que es mucho más estimulante jugar con el lenguaje, no ir al grano, disfrutar de ese proceso, coquetear, seducir, conquistar. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues con nuestra imaginación, con nuestra forma de expresarnos, con nuestra forma de redactar lo que estemos haciendo, ¿no? Porque eso también va a ser nuestra forma de saber si esa persona nos interesa o no, ¿no? Si queremos realmente conocer a esa persona presencialmente, tener una cita con él o con ella, ¿no? Es nuestra forma de cribar. Entonces, es súper importante este proceso. Y es súper importante mostrarse natural, mostrarse original y mostrarse, bueno, con ese interés, ¿no? Pero siempre, siempre manteniéndose con calma y con un pensamiento positivo y siempre, siempre disfrutando del proceso, sin expectativas. Asuntos de mujeres, el podcast. La cosa se pone buena en este podcast del día de hoy. La cosa se pone buena porque siento que no voy a ser yo sola aquí hablando de mis miserias, ¿verdad? Sino que traemos a otras dos invitadas de esta casa para hablar de sus miserias también. Bienvenidas, chicas. Juliana, Gaba. No, todo ha sido miseria, afortunadamente. Gracias, gracias. Pero eso es lo que nosotros queremos saber, Gaba, queremos hablar de las mis miserias. No, mentira, mentira, mentira. Cuéntate. Bueno, Mari, hola, de nuevo. Sí, yo les decía que las iba a entrevistar yo, yo a todas, porque entiendo que todas han tenido experiencias más o menos buenas. Tinder, ¿ok? Que es, digamos, la aplicación para conseguir citas, digamos, por excelencia y muchas más. Sí. Por eso las reunimos aquí para que ustedes nos cuenten lo bueno y lo malo y esas anécdotas que han vivido a través de estas aplicaciones. Bueno, Pachi. Yo primero. Ah, no, ya yo he hablado bastante aquí. Vamos a empezar por las chicas. Chicas, ¿cuál es el balance? ¿Positivo o negativo en Tinder? Juliana. No. Sí. Regular porque lo sigo usando. No puedo decir que negativo porque sería demasiado contradictoria conmigo misma. Es que es contradictoria. Yo siento lo mismo. Es como, cuando me hacen esta pregunta yo siempre digo, supongo que positivo, porque si no querría decir que soy demasiado masoquista. Porque sigo aquí. ¿No? Aunque estoy... Tiene sentido. Gaba, tú. Gaba, tú. A ver, bueno, yo digo que el balance ha sido positivo porque cuando yo me separé después de una relación de ocho, casi nueve años, como que no sabía cómo aproximarme, cómo conversar. O sea, tenía mucho tiempo fuera del mercado, ¿no? Lo que yo llamo el mercado de las citas o de los solteros. Y de alguna manera me descargué Tinder mucho antes inclusive de atreverme a salir con la primera persona. Porque yo quería aprender a hablar, o sea, de nuevo con alguien, ¿no? O sea, poder establecer, aceitar ese músculo de la conversación. Y sentirme un poquito más segura. Y bueno, de hecho tardé un año después de separada en atreverme, un poquito más de un año en atreverme a salir con alguien que me interesó, ¿no? Creo que el balance positivo ha sido positivo por eso y porque he aprendido cosas también. A ver, en una conversación con un amigo que también estaba usando Tinder recién divorciado, él me decía que él no esperaba mucho, mucha conversación como para decidirse a salir con alguien. Sino que él se atrevía rápido y decía, bueno, hay que matar esto rápido, hay que tomarse un café, verse química, y si no, chao, listo, next. Y yo no tenía esa facilidad, o sea, yo me quedaba, si alguien me gustaba, me llamaba la atención, yo me quedaba conversando como que hasta que por fin perdí el miedo, tú sabes, a conocerse, que si la delincuencia, si no sé si es un loco, asesino en serie o lo que fuera. Y una vez que me sentía en confianza era que tomaba la decisión de sí, efectivamente salir. Y él me decía, no, 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 dale, o sea, tú trata de, en lo que sientas un poquito de confianza y tal, sal rápido y así descartas, ¿no? Y bueno, creo que al final el balance ha sido positivo, he conocido gente chévere, hoy en día tengo un par que son mis amigos, o sea, la relación no funcionó, pero son mis amigos, soy la amiga de la esposa de uno de ellos. ¡Qué buena! Sí, muy cómico, y hasta compartimos la experiencia entre los tres. ¡Oh, madurez! Mari, ¿tú vas a preguntar a él? Sí, sí, claro, quería preguntarles, entonces, tomando en cuenta todo esto, ¿no? ¿Ustedes qué pensaron antes de abrir? Bueno, me voy a abrir el perfil, pues. Me voy a abrir el perfil, voy a entrar a Tinder. ¿Qué cosas tomaron en cuenta para entrar? ¿Qué dice Juliana? Ay, Mari, eso no se piensa. O sea, en mi caso, yo lo descargo, lo elimino. Lo descargo, lo elimino. Lo que Patricia también es como yo. Total. Es decir, como un momento digo, ay, ya, ¿para qué tengo esto abierto si no quedo con nadie, no hablo con nadie, me consume datos, está ahí. Y luego, en otra etapa de mi vida, del año, digo, pues ahora lo voy a descargar porque tengo ganas de conocer gente, y así no es tan meticuloso, no se planea. No es estable. Yo creo que estoy ahora mismo en estrés postraumático, no lo estoy usando. O sea, estrés postraumático del último Tinder. Pero antes de eso, bueno, llegó la pandemia, ¿no? El otro día le comentaba a Mari que había leído que 94, o sea, que el uso de Tinder y apps para citas, para ligue, había subido 94% durante la pandemia. Yo estoy en esa estadística, yo tenía mucho tiempo sin usarlo. Y el aburrimiento de esas cosas hace estragos. Y además el miedo de decir, ahora sí que no voy a, o sea, ahora sí estoy en mi casa y no voy a conocer a nadie más en el mundo, en la vida. Me quedé aquí, ya está. Sandra, ¿cómo llevas tú esto del Tinder en pandemia? Pues yo estoy contigo, creo que hay muchísimas personas que le han dado una oportunidad. Bueno, yo digo que la oportunidad se la dan a Tinder, se la dan a ellas, ¿no? Porque al final llega un punto en el que dices, o sea, si tengo restricciones por todos los lados, la única cosa que me queda es intentar conocer a gente por aquí, ¿no? Pero el otro día me dijo una persona algo que no es psicólogo ni nada, es un consejo de la calle y me pareció, para mí sería el titular, ¿no? De lo que estamos hablando hoy es, mira, Tinder al final funciona si lo tratas con cariño. Entonces, para mí este es un poco el secreto porque muchas veces yo hablo con muchas mujeres que te hablan de Tinder como si fuera una porquería. Y yo digo, entonces, ¿qué sentido tiene, no? No sé quién ha dicho algo así como sería muy masoquista si a día de hoy te dijera que no sirve para nada y siguiera con esta, ¿no? Entonces, para mí tiene mucho que ver la predisposición, ¿sabes? No sé si os ha pasado alguna vez el típico domingo de bajón, el típico día que dices, estoy desesperada, voy a ver. Y desde ahí, ¿no? Con esa falta de cariño y con esa necesidad imperiosa, seguramente no le das esa vuelta o no lo miras con cariño a cada perfil, ¿sabes? Yo creo que para mí este es un poco la guindilla, ¿no? El punto, que nos olvidamos de esto. Es como, voy a probar, voy a probar, ¿no? Pero bueno, pero ¿estás motivada? ¿Estás con un buen feeling con esto? ¿O estás en plan, vaya mierda, no? Hablando mal, porque muchas veces ocurre esto. Y desde ahí es un poco complicado para mi gusto. A mí me gustaría saber, porque bueno, soy la única que no usa Tinder, estoy casada desde hace 10 años, les decía que yo usé una aplicación que se llamaba Hi-Fi y me fue terriblemente mal. Pero bueno, más o menos hice, supe lo que era estar en una app de cita, ¿no? Pero quisiera saber, que nos contarán anécdotas. O sea, qué cosas, que no tiene que ser necesariamente mala, sino cosas que les hayan sucedido en Tinder, o hombres particulares que hayan quedado en sus recuerdos. ¿Qué dice Gaba? ¿Algún hombre en particular? Bueno, voy a volver a, porque además este cuento es muy gracioso, ¿no? A la pareja que son mis amigos ahora. Yo salí con él, no funcionó. O sea, a ver, no era el momento de volvernos una relación estable, ¿no? Por el lado de él, que se está divorciando, ni tampoco por el mío. Y bueno, tampoco teníamos tantísimas cosas en común, pero nos llevamos muy bien. Y resulta que después él me cuenta, hace muy poco, me contó tal cual como había pasado, él la había hecho match con una chama que tenía el mismo nombre de su ex, de la cual se está divorciando. Y él dijo, no, yo no quiero nada con, vamos a decirle pepita, no quiero nada con pepitas, con marías. Y dijo, no, la descarto, pero la dejo ahí, ¿no? Con el match hecho. Empezó a salir conmigo, y cuando lo mío, lo que pasó conmigo no funcionó, él retomó a la tal María y volvió a salir con ella, y se están casando. O sea, se acaban de casar hace unos meses. Entonces, ese caso en particular, seguimos siendo amigos, bueno, me lo contó mucho tiempo después, me hizo ver que, bueno, que de repente es cuestión de timing, ¿no? O sea, no era el momento para ella, y él le dio una segunda oportunidad, ¿no? Y también es una experiencia exitosa, porque al final es una relación que se volvió seria, que se estableció, y que nació de ahí, ¿no? A mí no me ha pasado todavía. Me ha pasado todavía. Pero que en algún momento, sí sea mi momento. Pero bueno, creo que la enseñanza que hay que sacar de ahí es que todo tiene su tiempo, probablemente, y bueno, y todo llega, ¿no? Me da risa eso que acabas de decir, porque yo tengo un amigo que una vez estaba hablando conmigo, diciéndome que, bueno, que nunca tiene relaciones, que todo le sale mal. Entonces se queda así, me dice, además, todas mis exes se han casado. Todas. Menos yo, y es un chico, ¿no? Entonces se queda así y me dice, es como que yo las dejara listas para casarse. Bueno, a mí me pasó un poco eso, yo fui la previa. Yo le dije, eso es muy bonito, eso es muy bonito. Que tú sientas que las dejan listas para casarse. Juliana, ¿alguna anécdota tuya con alguna chica ahí que sea memorable? Yo tengo una, pero que se relaciona con otra de un amigo que es mejor. Porque pasa que a veces en Tinder o en otras apps de ligue, hay fotos que realmente son las mejores fotos que puede tener alguien. Tipo, la foto donde tú sales es más bonito y eso es en la que se pone. Y luego cuando tú quedas con esa persona, dices, pero, pero esto, tú, hay un leve parecido así como que si eres una hermana gemela, pero esto no eres tú. Eso me pasó una vez que tenía, bueno, cierta, eso también está mal. Yo estoy segura de eso, Sandra, que hay expectativas. Es así cuando tú vas a quedar con alguien y de repente se te aparece esa persona y tú dices... Pero luego te diré algo para rebatir esto. Porque también pueden pasar otras cosas, ¿no? Y, por ejemplo, el hecho de que tú digas, ostras, este perfil me encaja, me gusta. Y hay una cosa que es como la energía. No sé si se ha pasado incluso que la manera de andar, de moverse, o incluso la voz, ¿no? Porque yo siempre recomiendo mucho que cuando estás hablando con alguien por Tinder que rompas el hielo, pues, intercambiando teléfonos, lanzándose algún audio, porque hay como una energía que a lo mejor dices, ostras, esta persona es que es increíble, ¿no?, físicamente, pero luego a nivel energético no hay una atracción. Yo siempre digo que es muy curioso porque yo seguramente he salido con hombres que si yo los hubiera visto en Tinder, les hubiera dado a la izquierda. O sea, un poco para mí el problema, entre comillas, de Tinder es que tú seleccionas a personas que en la vida real no son para ti y eliminas a personas que en la vida real sí que podrían ser para ti. No les das esa oportunidad o no te la das a ti, ¿no?, por decir. Ok. Sí, es verdad. Yo tengo otra anécdota y es que, bueno, esa sí es buena, fue buena para mí. Es que yo conocí a alguien que había sido mi vecino de toda la vida y jamás nos habíamos, yo viví, digamos, mi infancia y mi adolescencia en un grupo de edificios, un conjunto residencial. Y él había sido mi vecino de otro edificio de toda la vida, jamás nos habíamos conocido y nos conocimos, mira la ironía, en Venezuela justo cuando él había venido de vacaciones de Navidad el año pasado. Y fue, o sea, a match made in heaven, o sea, fue perfecto, salieron chispas, fuegos artificiales, todo lo demás, pero bueno, lamentablemente no había en el país y luego se atravesó la pandemia y todo se esplomó. Todo se derrumbó. Todo se derrumbó tal cual. Pero Patricia, no te voy a... Mira, te voy a decir, Patricia no se puede librar de echar un cuento de eso que ella tiene, de la cripta de Tinder, ¿no? Tiene un cuento muy gracioso, además. Nunca voy a olvidar, no lo voy a echar por tipo, yo quiero que lo eches tú, pero nunca voy a olvidar que me llama por teléfono y me dice, acabo de tener como una cita, o ayer tuve una cita con un tipo que hablaba muy raro, ¿no? Pero que recitaba versos o algo así, ¿cómo así pasa? Claro, eso, mira, eso un poco en la línea de lo que estaba diciendo Sandra, hicimos match, hice match con este chico y el chico, sí me parecía que era como muy educado, ¿vale? Como muy... Formal. Muy formal, muy formal. Pero bueno, de todo en la viña del señor, la verdad es que no habíamos quedado por ciertas razones, ciertos motivos. Yo también, después, yo antes pensaba que hablar era el tema, ahora mismo, por lo mismo que dice Sandra, es como vamos a quedar porque si no hay química, no quiero perder el tiempo. Y finalmente quedo con este chico. Lo primero es que lo veo entrar por la puerta del bar donde habíamos quedado y no era el de la foto, Juliana. Entonces ya ahí, ya ahí es como... Pero entonces Patricia, tranquila, no sé, superficial, tal vez este chico es súper bueno y tal, cálmate. Otro error que había cometido es que había quedado para cenar. Nunca queden para cenar en la primera semana. No, es verdad. Buena observación. Buena observación porque luego tienes tiempo para alargar o para acortar o ir. Claro, no es lo mismo quedar con un café o un vino que se convierta en cena, que quedara en una cena que quisieras que se hubiese convertido en un vino, ¿no? Pero ya yo estaba embarcada en esa aventura. Estaba ahí en mi restaurante, se siente el chico y cuando abre la boca, era un narrador de Discovery Channel o de Nat Geo. Hablaba así, Patricia. Entonces yo al principio pienso que me está echando broma y después me doy cuenta de que el tipo hablaba así todo el tiempo. Patricia, el amor verdadero no existe. El amor verdadero existe. Qué tonto he sido, maldita sea. Es que es lo real. Yo no puedo creer. Y yo sí. Entonces decía, ok, me tiene tan fascinada como espantada. Vamos a ver qué me dice, ¿no? Entonces, bueno, él seguía. Yo conocía el amor de mi vida en Tinder y yo, ¿y qué hacemos aquí entonces, no? Bueno, porque entonces no era el momento. Estamos muy enamorados. Ahí me echa todo su cuento, pero de repente decías cosas como, como dice el filósofo norcoreano o surcoreano, Pindyungwang, y se lanzaba una frase que había dicho el filósofo surcoreano. Bueno, y yo así. Este chico, bueno, tuvimos que cenar. El chico estaba súper nervioso, no comía. Yo comiéndome todo lo que me pasaba por el medio de los nervios, pero porque además decía, yo necesito este vacío emocional que yo tengo de rellenarlo con comida, ¿sabes? Y bueno, después de ahí, nunca más nos vimos, obviamente, pero no, ni siquiera hubo que decirlo, ¿sabes? Fue como, él quería acompañarme en mi casa, en el taxi, en el prepandémico, toda esta historia. Él me decía, esto es algo muy interesante, me decía, yo quiero, yo lo quiero todo, Patricia. Yo quiero el amor. Yo quiero los unicornios. Yo quiero, y yo decía, pero este señor, ¿de dónde salió? Entonces no hubo que decirlo, él me dice, ¿te acompaño a tu casa? No. ¿Te acompaño a tu casa? No. ¿Te acompaño a tu casa? Me voy a ir caminando. No. Y ya de ahí, pues, nos separamos. Bueno, porque él lo quería todo. Él lo quería todo. Él lo quería todo. La sangre del unicornio, la saliva de las víctimas de Quintana. Patricia, ahora que dices esto, hay una peli, que ahora no recuerdo el título, que cuando quedaban, o sea, quedaban por citas ciegas, ¿no? Entonces, en lugar del mal trago de quedarte con esos vinos, con esa cena, pues se ve que se veían y decían, oye, mira, eres un no para mí. Entonces, la persona rechazada se iba hundidísima a su casa, pero era una cosa muy limpia, porque antes de sentarse, o sea, se saludaban y era como un pacto, ¿no? De decir, ¿me encajas de entrada o me vibras o no? Entonces, ¿se podía permitir esto? ¿Se imagináis en la vida real hacerlo así? Oye, mira, encantada, pero para mí eres un no. O que te lo digan a ti. O que te lo digan a ti. Y así ya, oye, no te vas a casa pensando si habéis encajado, sino cuidado porque parece muy maléfico, pero tú sabes lo limpio que es ese corte. Claro, claro, totalmente honesto, ¿no? También, por otra parte. Nosotras interrumpimos a Juliana hace como 400 años y no nos terminó de echar su cuento, por favor. ¿Qué ha pasado? No, pues eso, que la mujer no se parecía en nada, pero el cuento de mi amigo es mejor, porque resulta que eso era en Caracas. Estábamos en Caracas y yo iba a una manifestación de esas que siempre hay, ¿no? Iba en mi carro, no sé qué, y de repente me llega un mensaje de él, me dice, Chama, quedé con una mujer que conocí por Tinder, pero la acabo de ver para dónde quedamos y no me gusta nada, no se parece en nada. Eso tenía unas fotos así tomadas con ángulo, esa mujer no es la misma mujer, ya quedamos para comer, no sé qué. Yo, Chama, no puede ser tan malo, tienes que ser un hombre de bien, quedé con su mujer, respete. No, tú es el físico, ahora yo lo entiendo. En aquel momento no lo entendía. No, tú es el físico, no sé qué. La cosa es que tanto odio mi amigo que me hizo acompañarlo. ¿A la cita? A la cita. No. Vamos a ir con la mujer. O sea, de repente llegamos los dos juntos a donde estaba la mujer y yo la... Eso es la situación más incómoda en la que yo he estado, porque es como dice Sandra, hubiera sido mejor decirle no de una vez a ir a una cita, tú y tu mejor amiga, para que no te tengas que quedar, porque resulta que no íbamos en plan de cita, sino en plan de grupo y chévere. No, eso es terrible. Yo creo que preferiría que me embarcaran, que me dejaran plantada. Sí, 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 sí. Escúchame, de hecho ayer otra chama que conozco aquí me contó que iba a salir con un muchacho que mide 1,90, que lo tiene bien especificado en su perfil, y le preguntó, ¿y tú cuánto mides? Y cuando ella le dijo 1,60, le dijo, ah, bueno, no, no, no quedamos, no estoy interesado en quedar contigo. Y ya está. No, pero es más o menos la media de nosotras, y de España también. De las mujeres venezolanas. Claro, es mejor que llegara ahí y entonces ver a la pichurrita y decir no y tratarla mal. Es verdad, o inventarse una excusa e irse que es súper difícil. ¿Ustedes creen que sea más fácil para los hombres hacer esto? ¿Qué dice Sandra? ¿Qué dice Gaba? Sí, Gaba, Gaba. Perdón, perdón, que me colié. Pero Gaba, cuéntame. Yo creo que para los hombres aparentemente y en mi experiencia es más fácil gostear. No sé por qué, pero, guau, o sea, yo tengo una colección de ghosters en la lista negra que es una cosa larguísima. O sea, mira, desde el último me dijo que salíamos un sábado y no apareció y no llamó. O sea, escribió hasta el viernes en la noche. Sí, bueno, mañana hablamos y no apareció en todo el día y en todo el fin de semana. O sea, nunca nos hemos visto y eso que tenía meses y meses, mira que tú, que me gustas, que sí, que dale, cuando por fin le dije que sí, no apareció. Porque, bueno, no fue como que un match así cuando recién empezamos a hablar, pero bueno, después dije, vamos a darle una oportunidad, pues. Ese no apareció, yo, o sea, he tenido los que después de dos salidas dicen, sí, este, me baño y voy para tu casa y no llaman hasta el, un sábado y no llaman hasta el martes siguiente. Han estado los que se desaparecen una semana completa de golpe, después que han estado escribiéndote todo el día y todos los días. Hay un poco como de todo, pero pareciera que lo que más se les da, o por lo menos a los hombres venezolanos, que son los que yo, con los que yo he salido, he salido a los extranjeros, pero digamos, estoy en Venezuela y en Tinder he salido con venezolanos, pareciera que el ghosting es lo que se les da más fácil. Y no, no, mírame, la verdad es que no me he encontrado con ninguno que de frente me diga, mira, la verdad es que lo pensé bien, no quiero salir contigo por la razón que sea, eso nunca me ha pasado. Y uno pensaría que es lo que el deber ser, ¿no? Yo en mi vida decidí que como a mí no me gustaría que me hicieran eso, yo le digo a la gente, yo, o sea, mira, no, lo digo expresamente, mira, lo que no hubo química o lo que sea, como no me gusta, después me lo hacen, pero creo en el buen karma y por eso yo decidí, es una decisión consciente de, te los digo, ¿no? Sandra, ¿tú crees que para los hombres es más fácil todo el tema de las apps de CITAC? Yo aquí, mira, tengo, es que estoy pensando mientras habláis, estoy pensando en cosas que para mí son importantes, ¿no? Y al final, yo creo que hay como dos maneras de afrontar, ¿no? La primera es decir, oye, mira, me sabe mal, pero yo, pues, no sentí esa química que necesito, pues, como para volvernos a ver o lo que sea, ¿no? Esto, por ejemplo, es una frase, pues, muy honesta, muy clara, yo creo que se entiende, ¿no? Pero hay un tema, ¿no? Y aquí está un poco por cierto, a mí hombres, me han aconsejado, no me gusta decir hombres o mujeres, porque estoy segura de que hay muchas mujeres que hacen ghosting, porque cuando nos interesa a alguien que hagas ghosting, es que te da pereza hasta tomarte ese tipo, es que a veces haces ghosting sin darte cuenta, o sea, esto también lo quiero trasladar aquí, ¿no? No es que tú seas mala persona, a veces es que esa persona está en tu escala de importancia en lo último o es que realmente te pone en una situación incómoda de tenerle que decir, oye, mira, no me atraes, o ordenarlo o adornarlo con palabras más bonitas, ¿no? Pero muchas veces cuando alguien no quiere decir, oye, mira, no, para mí eres un no, o yo pues no acabo de sentir la química o no siento esa atracción que debería, tú estás cerrando esa oportunidad. Entonces, hay que ser consciente de que muchas personas quieren tener aquí debajo de la manga una carta. Cuando tú dices, oye, mira, esto a mí no me ha acabado de encajar, prefiero ser honesta, si tú el día de mañana, así hablando en plata, estás a dos velas, estás aburriendo en tu sofá y tal, no vas a poder contactar con esa persona porque quedaría muy feo. Entonces, tengo la sensación de que hay personas que pueden jugar un poquito con eso, ¿no? Porque a lo mejor ahora no es de todo el momento, pero de todo el momento de mi vida igual sí. Pero el tema del ghosting, yo también creo que esto genera muchísimo malestar porque te hace dudar muchísimo de ti, muchísimo de ti. Yo he sufrido ghosting y es horroroso porque es como, o sea, es como si alguien muriera, de repente dices, ¿cómo? Y yo creo varias cosas. La primera, cuando hay una persona que tú ves de forma exagerada, que tiene un interés atroz en ti, yo siempre, interrogante, a ver, yo soy fantástica, pero no sé si tanto. Esto es la primera, ¿vale? ¿Cómo puede ser que un hombre que acaba de ver un perfil, oh, es que tengo ganas de verte, me acerco donde quieras, a mí esto ya de entrada no me acaba de encajar. Pero en la vida, en la vida en general. En la vida en general, lo que pasa que en Tinder es como que se magnifica mucho. Es como cuando, por ejemplo, no sé si os ha ocurrido el tema de cuando un hombre o una mujer son excesivamente melosos o melosas. Hola, preciosa, es que me encanta, es que te veo súper diferente. Tú cuando lo recibes dices, oh, pero sí que es cierto que es como algo extraño, y por otro lado voy a decir otra cosa que así, cuando tú haces un match, ¿qué te cuesta? O sea, de tu esfuerzo, ¿qué te cuesta? Esto, una conversación en el sofá de tu casa, ¿qué te cuesta? Nada, por tanto, el dejarlo te cuesta igual lo mismo. En cambio, si es la amiga de tu amigo que te han presentado o que encima la vas a ver en otro evento otro día y ahora tratas con más mimo, esto es un poco el punto negro de Tinder, que es tan fácil hongo todo que tanto es fácil captar como dejar. Mira, para nosotras era muy importante, mucho muy importante, como somos aquí puras mujeres, tener la versión y la visión de un hombre que nos cuente realmente si para ellos es más fácil o menos fácil estar en Tinder, así que lo primero que debemos decir es que fue muy difícil conseguir un hombre que admitiera que está en Tinder. ¿O no, Mari Carmen? Sí, sí, o sea, fueron semanas de búsqueda y de un hombre que de verdad fuera capaz de decir, o sea, no solo decir que está en Tinder, sino también contar su experiencia, es como, no, yo jamás sería capaz, yo hombre, decir que a mí me hicieron ghosting, que a mí me fue mal o bien o más o menos, pero lo encontramos, lo encontramos. Tenemos un valiente, un valiente, se llama Alberto Martín Loecha Barral y nos cuenta su experiencia que la queremos compartir con ustedes para luego comentarla. Asuntos de mujeres, el podcast. Hola, pues yo llevo más o menos tres meses usando una aplicación y bueno, he estado otras veces en mi vida hace dos años y hace como diez años estuve unos meses también. Y bueno, yo ahora mismo estoy contento, creo que estoy en un buen momento, pero vamos, mi experiencia es que a los meses me canso porque estas aplicaciones son súper duras, para mí son como muy violentas. Mi experiencia es que a casi todas las mujeres que escribo no me responden nada y luego también hay muchas mujeres con las que estoy hablando unos cuantos días y de pronto desaparecen, de pronto te bloquean y entonces yo me quedo como anda, ¿qué ha pasado? Sin saber, sin saber nada, entonces es como muy duro. La parte buena es que claro, yo cada semana, cada diez días quedo con alguien y entonces eso es maravilloso. A mí me pasa que las mujeres no son exactamente como en la foto, entonces o por esa razón o por multitud de cosas pues muchas veces no me gustan y no llegamos a más o luego otras veces pues yo no le gusto a ella, por ejemplo, el otro día yo quedé, hace dos semanas quedé con una chica francesa y a mí sí me gustó pero luego yo intenté quedar con ella y nada, 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 y luego la dije pero explícame qué ha pasado, ¿hay algo que no te ha gustado? ¿cómo estás? ¿te pasa algo? nada, para el corazón es como duro, duro, por eso yo no aguanto mucho, yo hay un momento que ya me canso y como que me retiro a mis aposentos a descansar. ¿Qué buscan los hombres en estas aplicaciones? No lo sé, yo antes buscaba más o sexo o una relación íntima y ahora estoy más con una relación íntima pero vamos, yo creo que la mayoría de los hombres buscamos ahí una mezcla pero como que el sexo tiene mucho mucho peso y si sale una relación pues perfecto. Asuntos de mujeres el podcast a mí me pareció cuchi, cute, yo lo llamaría, mira, aquí hay gente para ti, cuéntame Alberto, ¿dónde nos vemos? Sandra, ¿qué opinas tú de esto? Mira, te voy a decir, estoy muy feliz, me sabe mal por Alberto, pero estoy feliz de que este chico nos haya explicado que hay mujeres que hacen lo mismo, es decir, esto es una epidemia del siglo XXI, o sea, es el amor líquido, cuando algo es facilongo también es facilongo retirarse, es una crisis de valores y esto afecta a hombres y a mujeres y tú a veces eres el verdugo y otros eres la víctima y viceversa, ¿no? Entonces, a mí me ha llegado al corazón que este chico quede con una mujer que le vuelva a decir de qué edad, oye, ¿qué cuesta? Al final es un poco la incompetencia que tenemos para gestionar temas sentimentales, ¿qué te cuesta decirle oye, mira Alberto, el otro día me lo pasé bien pero sinceramente no sentí esa energía de amor o de vibra, de feeling que yo necesito para volverte a ver, prefiero serte honesta porque a mí me gusta que lo sean conmigo, estas frases que nos escuchen y se las graben, vamos a contribuir un poco porque al final le das la sensación de que somos trozos de carne, oye, que no somos ni un trozo de carne ni una foto, somos seres humanos y al final, oye, a todo el mundo le gusta que por lo menos le den ese feedback, ¿no? Tanto por un lado como por otro. Juliana, nadie mejor que tú nos puede decir si las mujeres hacemos ghosting, si las mujeres, o sea, ¿cómo va esto? ¿Cómo lo llevas tú? Sí, sí que hacemos, también yo he hecho inconscientemente, pero la mayoría de las veces intento decir que no y ya, es decir, yo no estoy buscando esto, yo no estoy buscando una relación seria, yo estoy buscando casual y las que quieren aceptarlo lo aceptan y las que no, no, de hecho, estoy saliendo como una muchacha de forma casual en este momento gracias a Tinder y otra cosa que quiero aclarar, lo de la foto no es por nivel físico, tipo, ay, no se parece a la de la foto porque, ay, entonces no me gusta físicamente, que sí, hay parte de eso, pero también a mí particularmente me dice que esa persona no está siendo sincera o que tal vez no es tan segura de sí misma o que ya empezamos mal porque no hay verdades de por medio, ¿no? No lo sé. Sí, absolutamente. Es como que te estás engañado, es como si en esto me mentiste, que es lo primero, que es tu carta de presentación y sobre todo que no se gusta, ¿no? Es decir, es como, oye, mira, que lo que soy de verdad lo quiero esconder, ¿no? Qué atractivo, es el antilíbido, ¿no? Esto que te transmita en algo así. Totalmente de acuerdo con eso. Sandra, que ahora todo es como muy rápido, pero en todo, la vida es rápida, las redes sociales, el trabajo, no sé qué, vivimos con ese constante, en esa constante carrera y básicamente nadie se quiere comprometer, todo el mundo quiere intentar ahora contigo y luego voy con otro y déjame ver si viene alguien más interesante, entonces no me puedo comprometer contigo y así vamos. También es verdad que yo creo que muchas personas cuando utilizan Tinder, ¿no? Es como, por ejemplo, en un momento que están un poquito bajitas o lo que sea, entonces, abres como, yo lo he hecho esto, o sea, abres cinco conversaciones y estás motivada porque realmente estás como queriendo apagar un fuego, ¿qué pasa? Que pasan tres días, tu necesidad ya es otra, pero esos hombres que les has dejado a medio hablar te dicen, hey Sandra, también es un poco desde donde lo uses, ¿no? lo que comentaba antes, esto pasa muchísimo, esto pasa muchísimo, entonces, por eso hay muchos hombres, al igual que mujeres, que deben ver como unos picos, ¿cómo puede ser que esté tan habladora un día y luego al otro pase? es porque realmente no te quiero conocer, quiero sentirme un poco mejor momentáneamente pensando que a lo mejor estoy más cerca de encontrar al hombre de mi vida, ¿no? Sí, así es. De hecho, yo he sido partícipe colateralmente del desgaste emocional que produce Tinder en muchas de mis amigas y quería preguntarles a todas, comienzo por Gaba, ¿cómo influye el Tinder en la salud mental? Porque de verdad que no es fácil, no es fácil salir con un tipo, con una mujer, ¿cómo tienes éxito o no? Porque yo pienso desde acá, digo yo, que tener éxito también es que puedas hacer un amigo, y que el tipo que es como tu amigo, ¿sabes? Y te puedes hablar con él y que vivieron algo súper bonito pero no funcionó, digamos, la relación de pareja pero son amigos y chévere, a mí me parece que eso fue exitoso en Tinder. Pero más allá de eso, ¿cómo influye Tinder en tu salud mental cuando dale y dale y dale y consigues tipo que Gaba? Sí, bueno, yo esto lo he hablado muchísimo con mi psicóloga, entre otras cosas, porque sí, en algún momento, de hecho, en una de las últimas sesiones le dije, bueno, ¿qué pasó? O sea, ¿qué está pasando conmigo para que me pase esto? ¿no? Lo del tema del ghosting y lo del tema de desaparecer, de encontrarme uno con el que salí que al final resultó que era casado, qué sé yo. hay un cúmulo de experiencias que en algún momento le planteé y le dije, oye, mira, aquí está pasando algo. Entonces, bueno, hay varias cosas que ella me decía y una tiene que ver, me dice, tienes que tratar de ver las cosas en perspectiva, porque la verdad es que tú estás teniendo la oportunidad de conocer, o sea, Tinder, y eso lo dice el actor Asísio Ansari, escribió un libro que se llama Modern Romance, que se los recomiendo muchísimo, y habla de cómo es el romance moderno, ¿no? Habla, entre otras cosas, de las abtes de citas y él dice, bueno, esto magnifica o eleva a la máxima potencia la posibilidad de conocer gente, porque ni en la mejor de tus semanas de vida social tú hubieras podido conocer la cantidad de gente que te permite conocer cualquier abtes de citas, ¿no? Entonces, la psicóloga me dice, así como te magnifica las oportunidades de conocer gente, también magnifica las posibilidades de encontrarse con cosas negativas y también de encontrarse con cosas positivas. Entonces, lo importante es que tú mantengas en tu cabeza que estás expuesta a más y que vayas a conocer a alguien con esa, con la mentalidad de que te puedes encontrar con cualquier cosa, ojalá sea bueno, pero te pudieras encontrar con cualquier cosa, ¿no? Digamos que el pensamiento catastrófico en ese sentido te ayuda a protegerte un poco. o por lo menos eso es un poco lo que yo trato de hacer y lo que me ha ayudado a no volverme loca, ¿no? A no pensar siempre que el problema está en mí o que de verdad este mundo está lleno de freaks. Bueno, hay de todo y así como Tinder en su momento me ha permitido conocer a alguien que había sido mi vecino de toda la vida y jamás nos volteamos a ver, pues también me ha permitido conocer mucho loco, ¿no? ¿Yuliana? Bueno, mira, yo en mi experiencia tengo dos etapas. Cuando empecé a usar Tinder, yo decía que sabía lo que quería, pero en realidad no sabía lo que quería. Es decir, yo decía quiero una relación casual o quiero salir con alguien y ya, pero luego si me encontraba una mujer que me gustaba mucho, como me pasó, y que me ilusionaba mucho y esa mujer no quería tener nada serio, entonces yo caí en bajón. Pero bajón, tipo que si yo hubiera tenido una relación, tipo de acostarme un fin de semana en la cama y decir ¿por qué no? ¿por qué no funciona? No sé qué. Ahora en este punto ya sé que no quiero una relación seria o al menos eso no es lo que estoy buscando. Si sucede está bien, pero lo planteo desde el principio, quiero algo casual y ya está. El balance para mí de Tinder es también como de conocimiento a mí misma y cómo enfrentarme a otras personas a nivel sentimental. Y también tengo que decir que tengo buenos amigos que he hecho gracias a Tinder. Yo estoy en una ciudad que no es mi ciudad, soy emigrante y varias de las personas que pertenecen a mi círculo de amistades vienen de Tinder. Yo creo que cuando estás ahí frágil realmente entrar en una de estas no es una decisión inteligente me parece ¿no? Porque cualquier cosa cualquier desaire cualquier cosa pues te puede hacer entrar caer en foso profundo. Como psicóloga ¿cómo lo ves tú, Sandra? Me está pasando una idea por la cabeza que alucinaréis la idea que estoy teniendo ahora que estoy por ponerle contacto con los dueños de Tinder. Estoy totalmente de acuerdo con esto porque al final es lo que decía Gaba o sea si tú multiplicas las posibilidades de conocer a gente también multiplicas las posibilidades de fracaso y también de éxito. O sea a ver al final tanto para lo bueno como para lo malo ¿qué ocurre? que vamos acumulando desengaño tras desengaño o desengaño tras decepción porque obviamente si ya te quedarás con alguien ya no seguirías utilizando la app en principio si estás en una relación monógama por así decir ¿no? Pero claro repete que si no te acaba de salir tú vuelves a probar ¿no? Entonces muchas veces lo que hacemos es por ejemplo lo que has contado Patricia ¿no? Pues me siento dañado no sé cuánto se pasa una semana oye mira a ver si se me quita este de la cabeza me voy a volver a meter y es que se acumula un batacazo encima del otro y encima del otro entonces me he imaginado imagínate que esto no va a ocurrir o por lo menos próximamente que Tinder sea una herramienta mucho más premium que te haga un test para tú para saber si realmente tú estás preparado o has sanado esa frustración o ese dolor para volverte a mostrar ahí pero es que esto no va a pasar ¿sabes? Entonces muchas veces lo que hacemos es un clavo saca otro clavo y al final nos sale peor de lo que nos pensábamos luego hay otra cosa que ha dicho Juliana que me encanta y es que es la verdad o sea muchas veces tú le puedes preguntar en una primera segunda tercera conversación a la persona oye ¿tú qué estás buscando por aquí? esa persona te va a decir lo que cree que busca no lo que busca porque muchas de las personas que andan por la vida yo me incluyo no saben lo que quieren y lo descubren cuando están relacionándose porque al final en las relaciones es cuando nos empezamos a conocer y vemos pues en qué punto estamos pero muchas veces no lo sabemos entonces tú igual esa persona te dice oye mira yo busco química yo busco una relación especial y cuando estáis ya en plan más como tejiendo esa relación esa persona te dice oye me ha agobiado me he dado cuenta que es que lo ves es que todo solo sin vergüenzas es que a ti también te puede porque también tienes derecho a darte cuenta de que a lo mejor no estás en ese punto y luego por otro lado como psicóloga como mujer como ser humano también es verdad que yo quiero transmitir una idea aquí que creo que es súper importante y es que nos fijemos en los primeros indicadores las fotos aunque nos parezca algo superficial dicen mucho del momento de la personalidad de alguien si yo pongo una foto si estoy si estoy machando con un hombre que de las cinco fotos que tiene tres son enseñándome los abdominales que los tiene fantásticos es maravilloso pero también te va a entender un poquito y al igual que cuando ves a un hombre que solamente te pone fotos de yo me acuerdo de la época Tinder de decir cuando yo veía a un hombre que solamente me ponía fotos de él en bici haciendo triatlón yo le daba a la izquierda porque yo entendía que a mí no me interesaba esto ahora al igual que yo cuando veía a un tío que solamente se hacía fotos en frente del lavabo en el espejo con los abdominales tampoco me interesaba porque no es la tónica entonces a veces nos hacemos los tontos pero tú ya captas la energía tú ya captas cuando una persona en las conversaciones cuando tira más por el tema sexual cuando realmente es una persona que está a la caza de un óvulo para procrear que también los hay que al final de todo hay la viña del señor ¿no? dicen y creo que también es importante que afinemos un poquito eso el tono de las conversaciones incluso la descripción que a veces hay descripciones que acumula mucha frustración y mucho dolor tipo abstenerse mujeres que no saben lo que quieren a mí eso me rechina también pienso cómo puede ser que en una descripción ya ponga esto tan fulminante detallitos para mí importantes y ya que hablas de esos detallitos Sandra y me gustan mucho los estoy aquí anotando sobre todo porque porque bueno he leído mucho he leído un artículo de Juliana una vez que dijo me rindo me rindo ya me rindo amor hasta que llegué y me llamó mucho la atención fue como bueno como no conseguí nada en Tinder o lo que yo quería conseguir en Tinder entonces adiós amor ¿qué recomendaciones cada una incluida Patricia para las personas que están dentro de estas aplicaciones Gaba a ver bueno un poco en la onda de lo que dice Sandra yo también soy de más que decir o estar clarísima en lo que quiero porque lo que uno quiere también depende de la persona o sea hay gente que de repente te da un feeling mira de tener una relación casual y ¿por qué no? o sea una una temporada de solo sexo y ya o hay personas que en definitiva sí te dan la vibra para intentar algo más yo lo que creo es que más que tener claro qué es lo que quieres porque eso dependerá del momento y de la persona por lo menos que tengas claro qué es lo que no quieres o sea inclusive es más fácil decir qué es lo que yo no quiero eso fue algo que boom de repente me apareció en la cabeza en estos días porque a veces es muy difícil que te lo pregunten y tú como que bueno mira sí no sé lo que se dé vamos viendo y tal y yo me di cuenta que yo no quería salir con gente fantasma o sea esa gente no quiero bots esa gente que solo te habla por teléfono y no quiere que pase más nada que está pasando mucho ahorita en la cuarentena gente que solo quiere hablar y ya y la conversación se vuelve eterna y todo muy chévere pero yo quiero salir con alguien o sea eso no quiere decir que nos vayamos a casar pero quiero que vayamos y nos tomen un café a mí me hace falta eso ¿no? o sea me hace falta el face to face entonces un poco que tengan claro al menos qué es lo que no quieren ¿no? y que se converse con una cierta claridad al principio y bueno y la otra cosa es que tal como como dijo Sandra y como dijo también Patricia que tengan la iniciativa y así sea por generar buen karma de decir las cosas tal como son ¿no? después de que se conocen o sea de de plantearle a la otra persona mira yo me gustaría que esto si va a seguir siga por este lado o simplemente ya no ya no quiero intentarlo más no estoy en un buen momento qué sé yo pero pero en todo caso que estén dispuestos a a ser tan abiertos como muy probablemente fueron al principio ¿no? porque hay mucha gente que es muy abierta al principio muy chévere cuando inicia la conversación pero entonces después de de que ya como que la cosa no sé no estoy tan seguro entonces ya no son los mismos eso pasa ojo en las relaciones normalmente ¿no? pero pero que tengan un poco esa esa coherencia ¿no? en en decirse las cosas abiertamente inclusive después de conocerse ¿Dana? a ver estaba anotando mientras que Gaba hablaba un par de recomendaciones según mi experiencia pero además creo que cada quien tiene o sea para lidiar con redes con apps de ligue ya sea Tinder u otra como que cada quien tiene que es como la vida misma tú tienes que meterte ahí y ver cómo cómo le das una recomendación lo que dijo Patricia si vas a quedar con alguien queda solamente para un café no quedes para una cena por el amor de Dios porque si no te gusta esa persona lo vas a tener muy mal luego ser honesto siempre ir decir lo que quieres qué es lo que estás buscando y no decir lo que la otra persona o lo que tú crees que la otra persona quiere oír luego leer bien las descripciones para mí las descripciones son más importantes que las fotos porque bueno ya saben las fotos hay sus imágenes no sé qué pero las descripciones a veces lo que decía Sandra tipo abstenerse no sé quién no me gusta no sé cuánto no me gusta no sé qué no 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 yo izquierda porque tú eres negativa tu aura es negativa no quiero nada contigo eso es importante y luego si quedas con alguien para atreverte a ir a una segunda cita más allá de por no quedar mal yo creo que es si esa persona te hace sentir que puedes ser tú misma sea lo que sea que seas tú misma entonces puedes seguir adelante si te sientes cómoda y si no no merece la pena tampoco es triunfado ¿no? pero bueno lo llevo mejor es verdad lo que dice Yu esto es de la vida misma y Pat ¿alguna recomendación rápida? yo bueno primero que estén que sean honestas es lo honestas consigo misma y con los demás ¿no? a veces extendemos las relaciones porque tenemos miedo de decirle a la otra persona lo que estamos buscando o lo que queremos y eso lo que hace simplemente es como hacer una letanía que va a terminar donde va a terminar y luego esta recomendación en general es que se mantengan seguras queden en lugares donde hay gente no lleven a la gente a la casa de buenas a primeras hay que el tinder así como en la vida misma pues hay de todo y es muy importante mantenernos seguras en asuntos de mujeres tenemos algunos artículos con recomendaciones específicas para para delar por nuestra seguridad así que las invito a que en asuntosdemujeres.com pues entren y vean todos los artículos que tenemos sobre tinder historias cuentos de la cripta y estas recomendaciones bueno de verdad que ha sido un placer escucharlas y contar todas estas historias por mi parte les deseo mucho éxito sea lo que sea que estén buscando en la vida y bueno Sandra necesitamos que cierres un poco esta idea acá con todo lo que hemos hablado que les puedes decir a las mujeres de asuntos de mujeres y a los hombres poquitos que nos escuchan también tengo una tengo una o sea no tengo muchas tengo solamente una y es que voy a cerrar de la misma manera en que he entrado y es que al final si utilizas este tipo de apps date cuenta de si confías en el amor y si confías en el ser humano porque si no si la respuesta es no la única cosa que te va a dar esa app es frustración desconfianza y dolor o sea para mi es la máxima si tú de verdad no crees que haya alguien que deambule por ahí que sea de buen rollo que sea de buena pasta como tú que sea normal porque si yo soy normal seguro que en esas apps hay gente normal pero si tú no te lo crees de verdad no te metas porque lo que vas a recibir es más sobre la teoría que tú ya te has creado de lo mal que funciona el mundo y lo desastroso que es todo eso te va a repercutir y te va a costar todavía más limpiar todas esas frustraciones esas heridas que yo creo que iría bien que se fueran sanando y muchas veces necesitamos un tiempo y separarnos apartarnos del ensayo error porque es muy desgastante así que para mí es confiar y si no es así es estupendo pero entonces no consumas porque entonces te va a hacer daño no puedo pensar en una mejor forma de cerrar este episodio de nuestro podcast que ha sido maravilloso chicas gracias por acompañarnos ¿dónde les consigue la gente que quiere ponerse en contacto con ustedes si quieren hablar y contarles sus cosas? Gaba bueno yo estoy en Instagram y en Twitter como arroba TVfilia eso es T-E-V-E F-I-L-I-A L-I-A perdón porque también doy recomendaciones sobre series entre otras cosas las que hablo en mis redes así que bueno pueden pasar por ahí si quieren ¿Yu? También en Instagram arroba Yuliana Hipóliti y confío en que lo escriban porque imagínate si deletreo todo eso y además Yuliana escribió un libro un cuento maravilloso y allí van a tener toda la información que pueden que pueden pensar para ayudarla y para leer este cuento y comprar lo que está divino Sandra Yo en Instagram en programa mía también en YouTube también en programa mía y además hace unos meses he inaugurado mi colección de podcast que estoy en Spotify y la verdad es que están teniendo bastante gancho y están gustando así que seguro que de esta conversación que hemos tenido saldrán cositas así que ahí estoy bueno recuerden que esta entrevista donde hay un montón de datos sobre estas aplicaciones para buscar cita va a estar en nuestro canal de YouTube una partecita en el IGTV pero lo más importante es que si quieres más material si quieres ahondar más estamos en nuestra comunidad de Patreon www.patreon.com slash asuntos de mujeres ahí a través de una pequeña donación puedes recibir mucho material de asuntos de mujeres mucho acompañamiento y muchos eventos tenemos muchas cosas y muchas iniciativas para ti así que entren allá y colaboren con asuntos de mujeres nos vemos la próxima semana chao chao este podcast es presentado por té y aromáticas la Teresita infusiones colombianas y naturales hechas para regalarte ratos agradables y deliciosos disfruta las tradicionales de manzanilla sidrón yerbabuena canela toronjil y limoncillo y las especiales con mezclas de hierbas flores té y frutas para lograr calma y buena energía Tribu Mujeres con Visión más de 30 emprendedoras exponiendo sus diseños creaciones productos y servicios en un solo lugar apoya el diseño colombiano y ve a Tribu Mujeres con Visión ahora en el centro comercial El Tesoro en Medellín Asuntos de Mujeres El Podcast es un curso de salud